¡Hola chicos! Hoy tenemos una actividad divertida. ¿Qué vamos a ocupar? Una bolsa y pelotas. Ustedes allá en casita si tienen pelotas está bien y si no pueden ocupar el objeto que ustedes tengan en casa. No se preocupen. Fíjate bien, esta bolsa nos la vamos a poner. Fíjate cómo me la pongo yo, ¿ok? Vamos a tener que hacerle unos hoyitos en la parte de abajo para que nos entre por los pies. ¿Viste? Lo hacemos con cuidado chicos para que no se nos vaya a romper. Ok, a ustedes sí les va a quedar que se puedan meter a su hombro. A mí ya no chicos, ya no me alcanza, pero bueno. Vamos a hacerlo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer chicos? Vamos a meter nuestras pelotas aquí adentro. Estas que tenemos aquí, o nuestros osos, nuestros carritos, lo que tengan. Lo metemos a nuestra bolsita, ¿vale? Esta actividad la pueden hacer ustedes allá en casita con alguien, con algún familiar, con otro integrante de su familia. Pueden invitar a quien ustedes quieran, ¿sale? La idea es que todas nuestras pelotas o nuestros objetos, nuestros carritos, nuestros ositos, entren a nuestra bolsita. ¿Ya viste? ¿Qué tal chicos? Espero hayan juntado muchas pelotas. Espero ver sus videos. Los veo pronto. Adiós.